Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Brenda Vale y te invito a que sigas viendo Hola amigos, pues en esta ocasión lo que vamos a preparar van a ser bollitos de pizza y mini pizzas pequeñas en esta ocasión lo que vamos a utilizar va a ser pan, ya sea bolillo o pan de pan bimbo para hacer sándwich de lo que ustedes tengan y si no tienen también pueden usar tortillas de harina en esta ocasión yo voy a utilizar de este pan, este es integral es el que yo tengo y también tengo de estas tortillas de harina que son de este tamaño, son grandes, muy grandes entonces son perfectas para hacer las mini pizzas lo mejor de esto es que lo vamos a hacer en la freidora de aire, no necesitan usar el horno grande que tienen en casa convencionalmente, pero con la freidora va a ser muy fácil y sencillo y va a estar como en cuestión de 10 minutos si quieres saber como voy a hacer estas mini pizzas o bollitos de pizza, quédate a ver este video los ingredientes para hacer la mini pizza son una tortilla de harina en este caso yo tengo de este paquete, una tortilla de harina, esta es de las grandes puede ser también de las pequeñas no hay problema, nada más que la pizza pues va a salir todavía más chiquita tengo esta, van a ocupar peperoni, yo tengo este poquito que me quedó peperoni, puré, el puré puede ser del que ustedes quieran ya venden puré este preparado para lo que es la pizza y también pueden utilizar puré del normal que le echan para su pasta de espagueti y eso y ya le pueden echar los condimentos que ustedes quieran, no hay problema y aquí tengo queso mozzarella, pueden utilizar de diferente tipo de queso yo tengo este queso y vamos a comenzar a prepararla yo aquí voy a empezar a poner lo que es el puré en la tortilla aquí recuerden no echarle tanto tanto porque luego la tortilla se va a hacer muy aguada nomás queremos echarle para que le de sabor pero si embarrarlo en toda la tortilla vamos a echarle poquito más que le faltó y lo vamos a esparcir por toda la tortilla y ahorita les voy a mostrar como nos va a quedar bueno aquí yo lo esparcí todo alrededor, no dejé ningún espacio en blanco aquí ya le eché el puré ahora vamos a comenzar por echarle lo que es el quesito recuerden tampoco echarle tanto tanto queso a menos que ustedes quieran porque si le echan demasiado queso como se estira y se extiende entonces se puede derramar el queso y se puede hacer también un cochinero en la freidora yo le echo poquito igual no ocupamos mucho miren así no es necesario tapar todo lo rojo un poquito porque luego se les va a derramar y pues de nada va a servir todo el queso que le echaron ahorita les voy a mostrar como me queda pero como estoy grabando yo sola pues se me dificulta hacer las dos cosas bueno yo creo que así ya es suficiente de queso aquí está y vamos a ponerle ahora lo que es el pepperoni aquí yo tengo pepperoni eso lo vamos a poner alrededor recuerden que la pizza ustedes la pueden hacer de lo que ustedes quieran pueden ponerle aquí si quieren jamón salchicha pueden poner este champiñones el chile, chile morrón lo que ustedes quieran en esta ocasión pues yo estoy haciendo de pepperoni que es la tradicional y también ahorita voy a hacer lo que es otra pero mexicana que son las dos más conocidas déjenle termino de poner pepperoni y ahorita les muestro como queda bueno así nos quedó la pizza ya le puse lo que es el pepperoni tampoco le eché tanto para tapizarla pues para que se vea bien y pues no tenga tanto tanto pepperoni ya no necesita tanto aquí está y ahora lo que vamos a hacer este es meterla a la freidora vamos primero a colocar lo que es la charola de la freidora que yo tengo que es esta esta charolita lo que voy a hacer es subirla aquí así miren aquí la subo aquí está cabe perfecto aquí y la vamos a llevar a la freidora bueno aquí estamos en la freidora de aire y primero lo que vamos a hacer es precalentarla la vamos a precalentar a todo denle al tope que por el mío son 200 grados centígrados por le puse el tiempo de 15 minutos pero la vamos a dejar precalentando 5 minutos amigos aquí ya pasaron los 5 minutos lo que vamos a hacer es abrir nuestra freidora vamos a meter lo que es la charola en la parte de más abajo aquí donde tiene esta partecita en la de más abajo la van a meter ahí van a cerrar y le van a bajar a la temperatura a 170 grados ahí déjenle más 170 grados y la van a dejar por 4 no 3 minutos déjenla por 3 minutos si ven que les falta pues le ponen 4 en cuanto se derrita lo que es el queso aquí la pueden ver miren en cuanto se derrita lo que es el queso ya está lista la pizza ya van lo que son 2 minutos y así va nuestra pizza ven ya se está derritiendo lo que es el queso miren ahí va y va nada más un minuto perdón les había dicho 2 va un minuto ya casi 2 y así va la pizza incluso así con los 2 minutos ya la podrían sacar pero yo la quiero un poquito más doradita de la tortilla pero así como está se ve bien miren incluso se las voy a abrir para que lo vean un poco mejor miren como se ve la pizza se ve muy bien ya así pero yo la voy a dejar un minuto más nomás para que la tortilla esté más tostadita por listo amigos ya pasó un minuto más en total fueron 2 minutos y para mí ya está lista miren la voy a abrir y así va así quedó nuestra pizza y ahora voy a empezar a sacarla de la freidora con 2 minutos y es que estuvo muy rápido porque la precalenté por 5 minutos entonces ya estaba caliente la freidora miren vamos a poner en nuestra tabla para no quemar nada bueno aquí está la pizza miren aunque aquí este el peperoni se va recorriendo cuando se va cociendo pero así la voy a dejar mi problema es normal y de abajo quedó bien de aquí está un poquito tostadito pero así me gusta aquí está aguadito ya está la tortilla y una vez pues que está derretido el queso es que ya está tu mini pizza y ahora vamos a pasarla en un plato para cortarla en rebanaditas o si tú te la quieres comer así o la quieres doblar así a la mitad como quesadilla te la puedes comer no hay problema ahora vamos a partir lo que es la pizza la vamos a sacar de aquí y la voy a poner en esta tabla que es donde cortamos las cosas verduras y eso y la voy a partir en 8 pedazos ahí como me vaya saliendo así una en la mitad y así y así nos quedó aquí pueden agarrar así un pedazo y aquí hay otro y lista para comer ahorita les voy a hacer una diferente para que vean como se ve la otra un tip que les doy es que yo por ejemplo estoy haciendo una pizza y apago la freidora y la vuelvo a precalentar 5 minutos la apago y la vuelvo a precalentar lo que ustedes pueden hacer es este como se llama tener todas las pizzas ya hechas de lo que la quieran hacer de vegetales de salchicha de jamón de peperoni de mexicana hawaiana la que quieran tenerla ya lista y empezar a meterlas cada 2 minutos va a estar saliendo una pizza y así es más fácil porque no tienen que apagarla volverla a precalentar y así gastan menos lo que es luz nomás yo la estoy haciendo así porque la estoy grabando sola y todo y pues no puedo dejarla ahí que esté prendida todo el rato y estoy haciendo paso por paso pero ustedes así le pueden hacer y ahorita que salga esta pizza que es la mexicana les voy a hacer unos bollitos para que vean que también si no tienen tortillas de harina también la pueden hacer con bollitos con virote con telera o con pan bimbo del que tengan en este caso el mío va a ser integral ya les había mostrado aquí ya van 2 minutos de la pizza porque a los 10 que aquí tenía un 10 la metí y todavía no se alcanza a derretir bien el queso o sea que quiere decir que la mexicana tarda un poquito más no sé por qué pero tarda un poquito más y así va todavía le falta tras en lo que está esa pizza vamos a ir preparando lo que es un bollito este es un pan este de integral ya se los había mostrado al inicio y lo que voy a hacer es ponerle la salsa es el mismo procedimiento que en las tortillas nomás que en un pan por si no tienen o prefieren hacerlo en algo integral o así lo pueden hacer en un pan y también está muy rico sabe diferente pero está muy rico también porque el pan tiene otro sabor así le ponen el quesito eso también se lo pueden dar a los niños cuando tengan antojo de pizza un bollito con peperón y queso y puré y está muy rico así nomás poquito y los peperonis aquí se los ponen y ya estaría listo para cuando salga nuestra pizza mexicana meter este y ya no tenerla que volver a apagar así nos quedó hay que esperar a que salga la pizza aquí ya pasaron cuatro minutos cuatro minutos y creo que ya es hora de sacarla miren ya está el quesito derritiéndose y la vamos a abrir con cuidado porque se pueden quemar miren así está nuestra pizza mexicana ahora con cuidado porque ya me andaba quemando sacan su pizza miren y la voy a colocar aquí para no quemarme y les grabo más de cerca aquí va nuestro bollito ya se está derritiendo más el queso este si tarda un poquito más creo que se va a llevar los cinco minutos ya nomás le queda un minuto y lo dejé en 150 grados igual se precalienta a lo más alto 190-200 grados centígrados y luego se baja después de los cinco minutos los grados a 150 en los bollos y en la pizza a 170 miren así va listo amigos es hora de sacar nuestro bollito recuerden que este se hace si no tienen tortillas de harina o si lo quieren integral también venden tortillas de harina integrales lo vamos a dejar aquí y así nos quedó el bollito la verdad se me hace que queda muy bien está tostadito pero a la vez aguadito se puede doblar miren en la parte de abajo y así nos quedó bueno amigos ya tengo aquí lo que es el bollito aquí lo pueden ver aquí está y llegó la hora de probar lo que es el bollito para ver qué tal nos quedó aquí lo tengo miren bollito con forma de pizza pero en bollito está muy bueno está muy muy rico la verdad si me gustó tiene ese saborcito sabor a una pizza normal la verdad no es que sea mucho la diferencia está un poquito sabe un poquito dulce pero es porque porque el pan es integral y tiene granos y semillas entonces esos granos lo hacen que sea un poquito dulce pero no es nada exagerado lo dulce o sea es normal está bien el pan y está muy rico amigos ahora llegó ya llegó la hora de probar la de peperoni que es esta miren quedó bien bonita ya somos pizzeros amigos bueno vamos a probarla ahora vamos a probarla de peperoni aquí está una rebanadita está muy rica sabe a la pizza normal que comas en la calle nomás que en delgadita porque es de tortillas de arena bueno ahorita voy a probar lo que es la pizza mexicana aquí la tengo ya se está un poquito más fría en el video cuando recién la saqué se miraba pues el queso bien derretido pero ahorita ya está un poquito más fría está muy muy rica la mexicana está muy rica creo que va a ser una de mis favoritas porque tiene picante me gusta mucho el chile jalapeño está súper rica la verdad el chorizo los frijolitos el tocino le da un sabor muy muy rico está deliciosa esta pizza ya saben amigos esta receta que es súper fácil y práctica la pueden dar a sus hijos ustedes mismos comerla se hacen un espagueti una ensaladita y una una pizza de estas una tortilla está bien con eso tienen para comer o para un antojo y ver unas películas espero les haya gustado este video amigos amigos hemos llegado al final espero se suscriban compartan y comenten si les gustó esta receta y quieren ver más recetas con freidora de aire porque tengo hay otras ideitas que hacer con la freidora que son recetas para que se les facilite este como utilizarla y tenga la puedan hacer mucho más fácil nos vemos en un próximo video espero que me dejes un like y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!